de la ley viste que salió Fabi de Miami Talk viste que han puesto hoyacitos y han puesto a esta muchacha que estaba en el bafletazo en la esquina caliente, te acuerdas que el programa que terminó que todo el mundo se fue sin cobrar y todo y todo y todo y todo, bueno pues ahora se suman a este programa hoyacitos y esta chica que no se como se llama la verdad no tengo su nombre ponlo ahí, ponlo ahí porque ahí se escucha el nombre de ella, perdona mi amor no es nada personal, ok Queremos darle una noticia a Sachi, ya eres bienvenida en Miami Talk ¡Apanel! ¡Felicidades de mi vida! Así que nada, a partir de hoy tenemos a Sachi en la casa como panelista Love Blue gracias por el apoyo gracias por el apoyo dice hoyacito pero que apoyo si nadie lo sabía yo pensé que todavía estaba Fabi ahí y por qué se fue Fabi ¿eh? pero si con Fabi todo iba bien y todo todo estaba bien Armando Armando sacó a Fabi a mí me gustaba Fabi como lo hacía y todo y estaba bien y estaba bien como fue bueno no sé las cosas son como son a lo mejor se acabó el contrato o a lo mejor quieren darle un refresh a esto y quién está ahí atrás quién es el de la gorra el señor de la gorra Candyman ah Candyman era el invitado y estuvo ahí y entonces llegó esta muchacha y todo no será productor nuevo Candyman es nuevo productor pero van a terminar todos picoteados ahí con la patana esa que él lo saca y todo bueno éxito para nuestros amigos de Miami Talk porque mi amor desde este programa solamente le deseamos a la gente éxito y prosperidad y sobre todo